Bueno, vean esto. Estamos tomando en cuenta los últimos dos torneos y el que está corriendo. Resulta que Ángel Sepúlveda, con menos minutos que Berterame, casi 400 minutos menos en el campo, tiene más goles que Berterame. 18 de Sepúlveda contra 16 de Berterame. Y en ningún momento se consideró, estoy hablando de la situación emergente, cuando se lesiona Santiago y vienen los partidos, echar mano de Sepúlveda. Estamos hablando de una situación que no amerita el análisis ahorita de si Berterame con 25 va a llegar al Mundial y que el cuate tiene 33. Estamos hablando de estos partidos emergentes donde ni siquiera lo voltearon a ver, pero eso sí, el trámite con Berterame y Berterame y Berterame, ¿no? Me parece injusto esto para Sepúlveda. Aquí no aplica lo de es que tiene mejor equipo el lot, ¿por qué no? O sea, tú dices Cruz Azul y Monterrey, pues yo creo que hasta Monterrey tiene mejor plantel en cantidad de calidad. Pero bueno, los seis de Sepúlveda eran cuando estaba ahí. No, claro, pero la verdad tiene mucho mérito, tiene mucho mérito. Los primeros seis de Sepúlveda son cuando estaba ahí. No, no, no. Ah, bueno, es que llega en ese torneo a Cruz Azul en el 23. O sea, estamos hablando de que son 3,244 minutos de Berterame, 16 goles y 2,883 minutos de Sepúlveda y tiene 18, dos más. ¿No hay un trasfondo malinchista? Yo creo que sí, yo creo que sí. El tema lo sacó Paco y creo que sí hace sentido. Lo saqué, Javier, porque conozco bien a Sepúlveda, yo lo llevé a Chivas. Yo recuerdo cuando platiqué con él, estaba en Morelia y en su cara, en los ojos, te das cuenta del deseo de trascender, del compromiso. No sé qué pasó después en Chivas, porque ya no estaba yo, pero lo mismo pasó en Querétaro. La cantidad de goles que hizo en Querétaro, los partidos que hace en Querétaro, ahí están, ahí están los números. Y en Cruz Azul peleándole el puesto, no solamente ahora al Toro Fernández, que bueno, estaba lesionado, o a Yacomakis. Antes, a puro jugador extranjero, también hay que decirlo, y Sepúlveda siempre fue el que más respondió. Su promedio de goles es impresionante. En cuanto a la comparación con minutos jugados, impresionante. Sí, 33 años, perfecto. Ahora me decía Ricardo, a los 35 él fue a una Copa del Mundo. Entonces, tampoco puedes descartar a Sepúlveda. Lo que a mí no me gusta es de que ya, así, de default, es que tiene que ir un naturalizado, porque alguien en la federación dice, es que tiene que ir verterame. Y entonces a Sepúlveda ni siquiera lo toman en cuenta. No me parece lo correcto, no me parece justo. ¿Y más poco le diste a Porteo de Mevo Martínez para competir? 100%. Y yo creo que, bueno, al final, Sepúlveda, yo no lo he escuchado levantar la voz en ese sentido. Él, en la cancha y con sus goles, es donde levanta la mano y dice, pues ahí si pueden, echenme un ojito. Ni en Cruz Azul tampoco, porque Cruz Azul ayer es un tipo que entra de cambio por la lesión de Yacomakis. Hace dos goles y luego lo sacan. Y no chista, como diciendo, bueno, respéteme, sabe que Cruz Azul tiene que cumplir con el tema de los minutos, entra Levy y luego entra el Toro. Aquí están los números de Henry Martín, de Berterame, de Mevo Martínez, de Jiménez y de Santiago Jiménez. Repito, no estamos hablando de este torneo, estamos hablando de año y cuatro meses. Berterame te hace 0.38 goles por partido y Sepúlveda te hace 0.39 goles por partido. En Querétaro jugaba un poquito cargadito por la banda, no era un punta. Ha jugado como segunda punta y ha jugado solo, como bien lo decía Paco. Y siempre responde. Y siempre responde. No es ningún novato, tiene mucha experiencia, tiene mucho camino recorrido, es un buen jugador, mete goles, tiene estos números muy buenos. Pero yo siempre creo que llamar naturalizados es un salvoconducto, es una solución simplona, es un atajo. Y alborotamos mucho el cotarro con el naturalizado en lugar de pensar que Sepúlveda puede responder. Ahora bien, también cabría pensar que es cuestión de gustos, un poco en descargo de Aguirre. A lo mejor Aguirre dice, me gusta más Berterame, más allá de que sea naturalizado o no, que Sepúlveda. Y eso también forma parte de la elección del natural. Pero ahí viene Fidalgo, Beto. Hay una propensión a tratar de última hora para la Copa del Mundo. Así es. Entonces, aviéntate tres refuerzos porque no nos está dando la mata y eso no es bueno. Fidalgo es innecesario en la selección nacional. Pero Paco está comentando que alguien en la federación. Sí. Y resulta que yo estoy más de acuerdo contigo. Javier Aguirre es el encargado y responsable de eso. Javier Aguirre es el que tiene que decidir quién de ellos, no alguien en la federación, Paco. Sí, y Javier no se deja manipular, Javier no se deja manipular, pero yo estoy seguro que alguien en la federación le habrá dicho, oye Javier, es que Berterame. Y desde antes de que llegara Javier, Jimmy, Monterrey, señor. No, 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 no coincidieron, no coincidieron, no lo tuvo, no lo tuvo. Pero estoy seguro que antes de que llegara Javier también habrán dicho, oye, está Berterame, aquí está Berterame. Ya en San Luis había hecho cosas importantes. Entonces, sí hay esa intención. Lo de Cruz Azul es de llamar atención porque hay cuatro o cinco jugadores con muchos goles. O sea, están muchos jugadores de Cruz Azul metidos, no sabes quién te puede hacer gol, pero tiene que ver mucho con el sistema de juego. No sé si coincidamos, laterales o carrileros que llegan al área sin ningún problema, Farabelli que viene de atrás, Romo que llega. O sea, son cinco o seis jugadores dentro del área en cada jugada. Elegí una jugada de Cruz Azul por ti, ¿quieres verla? Sí, vamos a verla. La elegí por ti, fíjate. A ver, vamos a verla. La voy a elegir por ti, miren, vean esta jugada de gol, desde dónde sale y cuántos toques hay. A ver. La elegí por Ricardo Peláez, porque sabía que le iba a pedir. Vean este gol de Cruz Azul, el tercero, la cantidad de veces que se toque el balón y cómo se van provocando los espacios, los movimientos, todos son automatismos. Nada es espontáneo. Este gol de Cruz Azul es una expresión pura del fútbol, los tiempos, la cadencia, el manejo de pelota que le gusta a Martín Ancelino. Con un rival como Bravos. Eso se trabaja en los entrenamientos. Sí, con un rival como Bravos. Pero vean cómo empezó la jugada, cómo va de derecha a izquierda, vuelve a la derecha, luego el cambio de ritmo, los movimientos en la línea de pase. Desde luego, la primera intención al momento de este pase y la definición. 14 desde la salida de Mier, un gol. Ahí adentro del área había dos volantes acompañados al centro delantero y los carrileros bien abiertos. Es un equipo que trabaja muy bien la salida con riesgo, corre riesgos serios. Estaba yo aquí anotando que para que pueda llamar a Sepúlveda, o cómo se llama el que se me fue el nombre del delantero de Pumas, que también tiene 30 años. Martínez. Martínez. Guillermo Martínez. Es algo parecido, mexicano y que tiene una edad X, pero no hay que olvidarnos que en la selección, Javier debe tener en lista Raúl Jiménez, Henry Martín y Santiago Martín. Santiago Jiménez. Sí, pero decía cuando seleccionó Santiago. Santiago Jiménez. Perdona. ¿Qué pasa? Si tenemos esos tres delanteros, pues tanto Sepúlveda y la Consoff, a ver si hacen méritos como para quitar, porque siendo director técnico de la selección, todo el mundo me sugería. Perdona, Paco, pero Sepúlveda está haciendo méritos. Pero bueno, sí, metes a Sepúlveda y ¿a quién quitas? ¿A Raúl Jiménez, a Henry Martín o a Santiago Jiménez? No, pero era cuando Santiago estaba lesionado, era como para dos partidos. Está lesionado, pero bueno, estamos hablando, perdón la situación, pero estamos hablando de cara al Mundial, para preparar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 de acuerdo y para observar. Hay que planificar y pensar que esos tres delanteros es la base sólida para la delantera de la selección. Claro, sin duda. Ahora, vamos a esperar de aquí a que llegue el Mundial para ver quién de esos dos jugadores mexicanos sale avante de poderse llamado y dejar en tercera opción a Berterame. No tienes que llegar a esa situación de quién de esos dos jugadores, si Memo o en este caso Sepúlveda o en este caso Berterame. ¿Quién de esos tres está mejor que los tres que ya mencionaste, de Santi, Raúl y Henry? Sí, porque tú como dices, como técnico, ¿llevarías tres delanteros, cuatro delanteros, centros delanteros? ¿Cuántos son los jugadores que hay que llevar al Mundial? 24. Sí, pero cuatro nueves no creo. No vas a llevarlo. No, son tres. Con mucho tres. Tres. ¿Dos? Dos y uno que haga funciones de media punta y de nueve y medio. A ver, en el 94, Hugo Sánchez, Luis Flores, Carlos Hermosillo, Luis García y Luis Miguel Salvador. ¿Os estoy diciendo algo mal? ¿En qué año? ¿En qué año? ¿5? Pues así nos fue. No recuerdo si Luis Flores. ¿Luis Flores sí? No sé si Luis Flores. No, no. Ok, no sé si Luis Flores. Lo quito. Entonces, Hugo Sánchez, Carlos Hermosillo, Luis García y Luis Miguel Salvador. Y el cadáver Valdés se me olvidaba, pero pues... Bueno, se llama por fuera, ¿no? Bueno. ¿Y Sague? Bueno, Sague por fuera. Por fuera. Por fuera. Bueno, ahí está el caso. No decimos que Sepúlveda es Lewandowski, pero sí creemos que oportunidades en ciertos momentos en el pasado de urgencia, pues como que no lo voltearon a ver como voltearon a ver con ojos bonitos a verterame.